No hay fórmula mágica, pues si lo voy a enseñar no existieran traidores, y esto es tan viejo como la historia de la humanidad. Sí, sí, mil veces sí, yo fui parte de la revolución ciudadana, yo cabalgué junto a Correa. Ya lo ven, quitó ese escenario de masivas protestas contra la orden de detención del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa. Vicepresidente de la República, Jorge Glass, a través de un comunicado, le ha conocer que en el país estaría orquestando la posible aplicación de un paquetazo para construir un escenario propicio para la corrupción institucionalizada. Yo retiré las funciones al vicepresidente de la República porque en una carta ofensiva, que no merece el comportamiento de un compañero, ustedes alguna vez me oyeron ofender al ingeniero Jorge Glass. Esto es un montaje en donde se une la venganza de una empresa corrupta y corruptora que montó una red de corrupción en 12 países. Por otro lado, el poder mediático de este Ecuador que está concertado con los medios públicos. Por otro lado, el poder económico y financiero donde les constituyo la piedra en el zapato porque soy progresista, porque represento un proyecto político progresista, y entonces todos convergen en un gran objetivo que es sacarme de la vicepresidencia de la República. Yo no estaría aquí si no fuera vicepresidente de la República. Es la peor de las traiciones, es traicionar desde adentro, es apuñalar con la espalda, es que tus compañeros que fueron parte de esa lucha, hoy los estás persiguiendo, hoy los estás destruyendo. En esta investigación se lo ha catalogado, titulado como la triada de la dictadura, a la cabeza del gobierno, los medios de comunicación, la justicia, haciendo un engranaje realmente fuerte para destrozar un país y para tenerlo silenciado en todas las vías. Porque es un impostor profesional, es un hipócrita profesional, o sea, ya no damos cuenta, ¿no? Todo lo que ha pensado, compara lo que dice ahora, lo que decía hace 14 meses, cuando todavía nos necesitaba. Yo era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ahora el Capone se queda corto a los míos, ahora el Capone se queda corto a los míos. Capone se queda corto a los míos, ahora el Capone se queda corto a los míos.